Poco en esta misma tesitura, ayer en el Congreso de Guanajuato la Comisión de Igualdad de Género fue suspendida. Esto porque las tres diputadas del PAN que integran la Comisión, suplentes de diputados que salieron a campañas políticas, llegaron sin conocer ninguno de los temas que se iban a tratar en la sesión. Las diputadas panistas Blanca Margarita Rosas Aguilar, Ernestina Ortega Zárate y Marta Gabriela Aguirre Rutiaga, todas recién llegadas al Congreso, son suplentes de diputados que salieron a campañas después de la licencia que se les autorizó, diputados como Sergio Carlos Bernal, Juan José García y Juventino López Ayala, bueno pues no tenían idea de lo que iban a abordar. La presidenta de la Comisión, también ella suplente, Marta Lara Méndez, lo es de la diputada priista Erika Arroyo, fue la responsable de convocar a los trabajos de la Comisión, sin embargo Lara Méndez señaló que desde hace cuatro días se les envió a las legisladoras la información que tratarían en esta reunión, pero al dar inicio a los trabajos las panistas evidenciaron, bueno pues lo que puede ser desconocimiento, pero también una evidente falta de interés, por cierto las tres son mujeres. Los temas que se abordarían eran dos propuestas del PRD, una que pretende facultar al Estado para declarar su propia alerta de violencia de género, la otra para crear agencias especializadas para la atención de mujeres, además de la iniciativa de Nueva Alianza, que busca crear unidades de igualdad de género. Bueno, ninguno de los tres temas pudo ser abordado. Escuchemos lo que dijo la presidenta de la Comisión, la diputada priista Marta Lara. Bueno, pues como ustedes lo dicen, la Comisión se suspende por motivos ajenos a la presidencia y a la secretaría. Las diputadas del Partido Acción Nacional desconocían los temas que se iban a tratar en la orden del día, a pesar de que esta fue girada desde hace más de cuatro días, y bueno, no las culpó a ellas. Probablemente fue una distracción de sus asesores, que esperaríamos que no volviera a suceder, porque eso frena el trabajo de ellas y las exhibe. ¿Cuáles son los temas en concreto que se iban a tratar el día de hoy? Se iba, bueno, en primera se trata una iniciativa que presenta el partido Nueva Alianza y dos iniciativas del partido de la Revolución Democrática. ¿Pero de qué tratan? Uno es en relación, de la Revolución Democrática, uno es en relación a la alerta de género, que deseaban que se declarara alerta de género a nivel estatal, sin embargo así el gobernador no lo quiso y por los medios la alerta de género es a nivel federal no estatal y además también se pretendía que hubiera unidades de atención a las mujeres especializadas.